Ven, 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 ven a la feria Cuando el Señor nos llamó, nos habló al corazón Con alegría respondí y me puse en acción Necesitamos de ti para poder seguir Juntos para caminar en esta gran misión Ven a la feria, ven al corazón Ven a la fiesta del Seminario Mayor Ven a la feria, ven al corazón Ven a la fiesta del Seminario Mayor Del Seminario Mayor Ven a la fiesta 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 del Seminario Mayor